O sea, su cuerpo va a tener una sintomatología dependiendo todos los químicos que en ese momento estén recorriendo el torrente sanguíneo. Cuando ustedes están felices, mírense sus ojos cómo se ven. Cuando ustedes sienten placer por lo que sea, por ejemplo, comerse un helado, hay gente que le encanta el dulce, miren ustedes cómo cambia su cuerpo. ¿Por qué? Porque no es el helado, es la química asociada a comer helado, lo que hace que sus ojos reaccionen, su piel reaccione, su pelo reaccione. Miren en los momentos en que ustedes están tristes, están deprimidos o lo que sea, miren cómo su cuerpo reacciona. Incluso ustedes se sienten cansados, se sienten de muchas maneras. Aprendan a leer la sintomatología de sus cuerpos. Porque la sintomatología de sus cuerpos es cuando está la presencia de todos esos químicos que su mente, su hipotálamo, está produciendo.